Hoy en día los jardines verticales están de moda. En Madrid, en el edificio de Caixa Forum, hay una pared ciega que se ha cubierto con un jardín vertical diseñado por Patrick Blanc, un francés que es el inventor de este tipo de jardines. Tiene un montón de referencias por todo el mundo. Bien, nosotros vamos a hacer nuestra versión de jardín vertical. Esos jardines, como el de Caixa Forum, están cultivados sobre una manta de riego y es una hidroponía, no tienen sustrato. Dependen de tener un sistema que esté completamente hidratando esa manta. Nosotros le vamos a aportar un poco de sustrato. La base va a ser este palé que hemos reciclado y de estos huecos saldrán las plantas. Bien, hemos colocado el soporte y ahora para evitar que la tierra se desparrame, vamos a colocar en la parte frontal estas telas. Bien, una vez que ya hemos fijado la tela para evitar que la tierra se desparrame por la parte frontal, vamos a colocar un plástico rígido en la parte trasera para evitar que la tierra en contacto con la pared esta vaya cogiendo humedad. Y lo mismo con las grapas, lo vamos fijando. Una vez que ya está estanco el recipiente, lo podemos colocar en su emplazamiento definitivo encajándolo en los dos tirafondos, así. Perfecto. Y ahora, por el huequito, vamos a ir introduciendo sustrato. Lo vamos a hacer poco a poco. Haremos primero una capa hasta que la tierra llegue a este nivel y plantaremos la primera línea de plantación. Y así progresivamente. Bien. Notamos que ya tenemos la tierra aquí. Entonces hacemos una cruz y aquí vamos a introducir una esparraguera. Vamos con la siguiente capa de tierra para hacer la siguiente línea de plantación. Esta vez la planta protagonista va a ser el cerastium, una planta de rocalla con un porte ligeramente colgante, por lo tanto, perfecto para ir cubriendo todo el panel. Ahora, otra capa, pero en este caso de alisum, planta de flor. Y vamos a alternar alisum de flor blanca con alisum de flor lila. Y ahora, así. Y a finalizar, otra capa de cerastium tomentosum. Vamos a alternarlo con un alisum y un calocefalus. Otra planta que nos aporta follaje grisáceo, igual que el cerastium tomentosum. Si os fijáis, en la combinación están priorizando los colores blancos con fondos de follaje grisáceos y en la parte de abajo un poco de esparraguera y unas hiedras para que hagan ese efecto cascada. Ahora, repetimos la misma composición, el mismo ritmo en esta zona de aquí y jardín vertical finalizado. Ya veis, nuestra versión de jardín vertical desde Bricomanía para todos vosotros, para que de una forma sencilla, contra cualquier pared de vuestra terraza, balcón o jardín, podáis hacer una versión de un jardín vertical, combinando distintas plantas con distintos follajes, en este caso grisáceos, flor aportada por los alisum y el verdor de las esparragueras. Regadlo habitualmente y si no queréis regadlo habitualmente, simplemente es colocar una instalación de riego por goteo en la parte superior y ya está. En el mercado hoy en día hay distintas patentes, distintas tecnologías. Esta es la más sencillita, es la que menos ocupa y a nivel doméstico he encontrado algo bastante parecido que me ha convencido. Fijaros, se trata de esto que vemos aquí, es una estructura metálica a la cual vamos adheriendo estas bolsitas individuales que están hechas con un material, con un geotextil grueso, como podéis observar, que va a tener una capacidad de hidratarse y absorber agua tremenda. Esto le va a dar mucha autonomía a este jardín vertical. El mayor problema de los jardines verticales es que se secan, se deshidratan enseguida. A nivel industrial, cuando se hacen grandes paredes, se hace toda una instalación de riego por goteo, etcétera, etcétera. A nivel particular eso es más complejo. De esta forma, gracias a toda esta cantidad de geotextil grueso, con toda esa capacidad de hidratarse y absorber un montón de agua, nos da una autonomía increíble para tener un jardín vertical que funcione. Porque los que son de plástico, con cavidades individuales, pues al final hay muy poco sustrato y enseguida se van a deshidratar. Con lo cual, este serviría perfectamente para hacer una composición de distintas plantas aromáticas. Este perejil prácticamente no necesitaría más sustrato porque con lo que tiene ya en el cepillón de origen, tendríamos más que suficiente. Vamos con una albahaca, iríamos con un poquito de... no, venga, arriba también el orégano. Así. Y ahora sí, vamos a meterle un poquito más de sustrato para completar plantación. Y vamos llenándolo todo con aromáticas. Y vamos a complementar la plantación con todas estas aromáticas donde tenemos el cebollino, la salvia, el eneldo, si vamos a hacer un poquito de salmón, que no le falte el eneldo, o unos pepinillos a la alemana, hierbabuena necesaria, hierbabuisa y más orégano. Y también complementaremos con unos claveles de la India, alguna tomatera y algún fresal también. Bueno, pues ya veis cómo va cambiando el color. Está cogiendo una cantidad de agua impresionante. Y eso es buena señal en estos jardines verticales, que sobre todo aquí en España, con el calor que hace, se deshidratarían enseguida. Y aquí tenemos la reserva, la clave para que triunfe. Esto lo colocáis a la salida de la puerta de la cocina, en la terraza, en la pared. Y bueno, a triunfar con todas las hierbas culinarias que vais a poder cultivar. Nada, en una pared pequeñita. Hoy os voy a enseñar un kit muy sencillito, donde simplemente unas bandejas de base sobre las que apoyamos las cavidades, las jardineras, que a su vez permiten ir poniendo otra bandeja de base encima y progresivamente ir dándole alturas. Eso sí, antes de ir hacia arriba, cada piso lo tenemos que rellenar con un sustrato de calidad importante para garantizar el buen desarrollo de las plantas. Y una cosa que me gusta es que las plantas, aunque haya tres cavidades de plantación en el módulo, comparten un espacio comunitario donde poder desarrollar todas las raíces y eso da mucha mayor autonomía y mejor desarrollo de la vegetación que vayamos a instalar. Ya tenemos un jardín vertical, en este caso de cuatro alturas, instalado. Y os voy a hacer una propuesta de plantación para una pared sombría, orientada al norte, que tenéis ahí que le queréis dar un toque de gracia. He optado por una pared norte porque creo que se puede conseguir más frondosidad. Estos kits llevan incorporados un riego automático, con lo cual también podríamos colocarlo al sur, con planta de temporada y conseguir un desarrollo frondoso. Pero fijaros qué combinación más bonita en tonos amarillos y verdes, con plantas de sombra como los helechos, las eucheras que nos ofrecen una coloración brutal y las lisimachias, estas amarillas, que aunque las veis pequeñitas, pueden llegar a alcanzar un desarrollo colgante de hasta un metro en una sola temporada. Con lo cual, si esto lo ponemos a una altura más o menos de metro y medio en una pared, fijaros cuando vaya cayendo todo ese manto, esa cortina de lisimachia. Ahora, eucherita mía de mi vida, a ti te doy la centralidad en este caso. Venga, vamos a plantar. Ahora tenemos que quitar tierra porque teníamos demasiado sustrato y a ambos lados colocaríamos un helecho. Este helecho que en concreto me parece súper atractivo porque tiene una tonalidad más bien grisácea. Y luego tengo unos planteles de lecho zirconium. Ya lo fue protagonista de uno de nuestros briconsejos y luego me dijeron que es una planta invasora. Efectivamente, tiende a reproducirse y a salir plantitas de zirconium por el jardín de una forma autónoma. Pero ya sabéis que mi filosofía ante las plantas invasoras es que el ser más invasivo es el ser humano, que ha eliminado todas las barreras que existían en el planeta, ha generado esta maravillosa aldea global donde todo fluye como quieren los animales, los vegetales, y entonces empezar a erradicar unas plantas porque nos agreden no sé a qué espíritu nacional, me parece una tontería. Porque para empezar, tendríamos que empezar por erradicarnos a nosotros, que somos los que hemos roto esas barreras y hemos creado ese mundo global sin fronteras, donde todo fluye, pues como fluye. Ya veis, sencillito. Ya con el trabajo finalizado y todas las plantas en su sitio, yo creo que hemos acertado, sin duda, la combinación de los amarillos y estos tonos grisáceos de estos helechos, y gracias a la Isis Maquia con ese tono amarillo y ese porte que irá creciendo y le irá dando un volumen descendente a nuestra composición, bueno, triunfante este jardín vertical. Yo antes era contrario a los jardines verticales porque decía, el mejor jardín vertical lo hace una trepadora, se adhiere a una pared y es autónoma. Los jardines verticales hay que mantenerlos, hay que regarlos, pero nos ofrecen una oportunidad única, que es jugar con distintas texturas y con distintos volúmenes y distintos colores. Y es lo que tenemos que aprovechar cuando tenemos un panel vertical, que lo queremos vegetalizar tipo este, utilizando distintas plantas, unas que caigan, otras que crezcan, que nos aporten colores distintos, diversidad. Si te ha gustado el vídeo, dale a like. Si quieres ver más, suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.